Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, yo te busco. 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 Todo mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Sí, Señor. Necesita más de ti. Necesita más de ti.